Estamos llegando a un momento importante Un momento que queremos compartir con ustedes Con quienes están acá en la Quinta Vergara Y con los amigos que nos acompañan a través de todo el país Le decían en 1972 el Benjamín de la familia de la música popular de España Allí comenzaron sus primeros grandes éxitos Amor, amar Todo, por nada Ayudarle y muchos otros Su estatura como artista ha seguido creciendo Y le presentamos este año 1981 El momento más maduro y más profesional Creemos estar ante la presencia de una figura que realmente Ha merecido todos los elogios en esta ocasión En el día de ayer entregamos la primera gaviota Una gaviota que va a volar a España, su tierra Tantos éxitos han formado parte de esa discografía En esta noche de festival y en su despedida de nuestro país Queremos entregarles más que el cariño Más que nada un símbolo El símbolo que aquilatara y que quedara quizá olvidado en un rincón Pero era solo producto del nerviosismo Cuando ayer le vimos al salir a escena Le notamos una extraña sensación Era un hombre que quería entregar todo Un hombre que quería conversar todo Que tenía todo el cariño para la Quinta Vergara Con su propio show Con su propio conjunto Con más de 20 personas Llega esta noche a despedirse de ustedes Vamos a saludar a su conjunto Vamos a saludar a su coro Y le vamos a decir con este gran aplauso Que quizá lo tengamos que prolongar Debido a la instalación de los músicos Que esta noche amigos En Viña del Mar Despedimos esta segunda jornada con ¡Camilo! ¡Camilo Sesto! ¡Camilo Sesto! Buenas noches Anoche Anoche fue una de las noches más bonitas de mi vida Y espero que hoy superemos la noche de anoche Anoche Quizá por la La fuerte emoción Quizá por los nervios Quizá por la piel que me dejé en este escenario La garganta Yo creo que hasta me dejé el alma Y también me dejé algo muy importante Para ustedes y para mí La gaviota Hoy estuvo todo el día conmigo Y esta noche también Y siempre a partir de ahora Gracias de corazón Por todo Gracias ¡Gracias! 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 Tú y yo, amor, somos cielo Tú y yo, amor, un infierno Tú y yo, amor, somos juntos vida, miedo y valor Tú y yo, amor, somos un verso Tú y yo, amor, un universo Tú y yo, amor, somos juntos vida, miedo y valor En el corazón, fruto de un árbol de amor Rosas, días de vino y de rosas, sin espinas Rosas, como tu nombre, rosas ¿Qué más puedo pedir? Tú y yo, amor, somos ternura Tú y yo, amor, una locura Tú y yo, amor, una eterna aventura Poema de amor Tú y yo, amor, puña y carne Tú y yo, amor, tierra y aire Tú y yo, amor, no nos falta nada Y días de amor, nadie, solo tú y yo Rosas, días de vino y de rosas Sin espinas, rosas, como tu nombre Rosas, los puedo pedir Rosas, vías de vino y de rosas, sin espinas Rosas, como en tu nombre Rosas, que más puedan venir Tú y yo, amor, uña y carne Tú y yo, amor, tierra y aire Tú y yo, amor, no nos falta nada Vivimos de amor Nadie, solo es tuyo Nadie, solo es tuyo Gracias, a los de arriba también, a los de los árboles, a todo el mundo Gracias Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas Y nada, entre la nada Aún lucho, por la vida Gracias, a los de arriba Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas Adio 너무 strike Ayúdame Fueron tantos sueños los que maté por ti Fueron tantos los besos que rechacé por ti Fueron tantas horas muriendo de amor por ti Sin darme cuenta que no eras para mí Fueron tus palabras las que secaron mi luz Fueron tus caricias como clavos en mi cruz Fueron tus caracas un puñado de papel Sin darme cuenta que arrancaste hasta la piel Mía, la culpa ha sido mía Creyendo que algún día serías tan solo para mí Mía, la culpa ha sido mía Que lenta es mi agonía, vacía de esperanzas para mí Tanto más, tanto más Me mata y me da vida a la vez Tanto más, tanto más Que ya no sé qué hacer Mía, la culpa ha sido mía Creyendo que algún día serías tan solo para mí Mía, la culpa ha sido mía La culpa ha sido mía Que lenta es mi agonía Vacía de esperanzas para mí Tanto más, tanto más Tanto más, tanto más Tanto más Y mucho más haría falta en este mundo en el que vivimos Y sobre todo en el mundo que nos rodea A veces A veces hay situaciones en la vida Yo creo que a todo el mundo nos pasa De repente Están ustedes en su casa Oyendo la radio O viendo televisión O simplemente leyendo un libro Y de repente se encuentran Justamente con esas frases Con esas palabras Que todos necesitamos En un momento para expresarnos Y a mí me ocurrió esto con una canción Que yo no he escrito Pero que al menos Hoy en día Tengo la oportunidad de cantar Se llama la canción La Quiero Morir Yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy el guardián De sus sueños de amor La Quiero Morir La Quiero Morir Desde el cielo hasta aquí Me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La Quiero Morir Conoce bien cada guerra Conoce bien cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien cada guerra De la vida De la vida Y de la puerta Me dibuja un paisaje Y me lo hace vivir En un bosque de lápiz Se apodera de mí La Quiero Morir Y me atrapa en un lazo Que no aprieta jamás Como un hilo de seda Que no puedo soltar No quiero soltar No quiero soltar La Quiero Morir Cuando trepo a sus ojos Me enfrento al mar Dos espejos de agua Encerrada en cristal La Quiero Morir Solo puedo sentarme Solo puedo charlar Solo puedo enredarme Solo puedo aceptar Ser solo suyo Ser solo suyo La Quiero Morir Conoce bien cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien cada guerra De la vida De la puerta De la puerta De la puerta Yo que hasta ayer Solo fui un holgatán Y hoy soy el guardián De sus sueños de amor La Quiero Morir Podéis destrozar Todo aquello que veis Porque ella de un sofro Lo vuelve a crear Como si nada La Quiero Morir La Quiero Morir La Quiero Morir Alguien a quien quiero morir Es a mi gente Y por eso Mi gente es muy Es un mundo muy amplio Mi gente son ustedes Mi gente son ellos Y pienso Y me gustaría esta noche Hablar un poquito de ellos Esta gente que Que me soporta Que trabaja conmigo Nosotros no solamente Somos compañeros Sino algo mucho más importante Nosotros somos una familia Y en una familia Hay que dar oportunidad A cada uno de ellos Que se lo merezca Por eso me gustaría Que con su aplauso Y su apoyo Dejáramos cantar A estas cuatro mujeres Cantar una canción Como solamente ellas Saben hacerlo La canción se llama We are family Somos una familia We are family I got all my sisters Que se lo merezca Que se lo merezca Que se lo merezca Que se lo merezca ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname, si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, 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 perdóname Si hay algo que quiero eres tú, perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdóname, 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 perdóname Y me gustaría, hoy es una noche muy bonita, con mucha alegría por una parte Pero con un poco de tristeza por otra porque ya no tengo otra oportunidad de cantar para todos ustedes a partir de esta noche Y entonces es una pena que los minutos corran, las horas corran y los días acaben Me gustaría estar hoy, hasta mañana, hasta pasado, cantándoles, pero en fin Hay una canción en la que yo puedo dar todo de mí, cada noche Y quiero darlo también esta Es la canción de la oración del huerto de la ópera roja, Jesucristo Superstar ¡Vamos! 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 Pero recién, si puedo pedir, que apartes de mí este calidiano deseo su amargura ahora quema. Y yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe cuando comencé, ahora estoy triste y cansado mi camino de tres años me parece que son treinta y qué más puede un hombre hacer. Si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Deja que me odien, que me claven en su luz. Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, quiero saber Señor. Quiero saber, quiero saber Señor si he de morir. Dime si es por qué de ser mejor de lo que fui. Dime si mi vida con la muerte de mi Dios. Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, quiero saber Señor. Quiero saber, quiero saber Señor. ¿Por qué de morir, por qué? Dime, dime por qué. Dime por qué quieres que me claven en su cruz. Muéstrame el motivo, dame un poco de luz. Dime que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero duele por qué. ¡Muy bien! Yo moriré, pero, pero por favor. ¡Cuándo muera! ¡Cuándo muera mírame! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mira mi muerte! ¡Vamos! Y yo, yo venía, fue cuando comence. Ahora estoy triste y cansado Mis tres años ya son miles Porque entonces tengo miedo de que ya todo termine Dios, yo no empecé O en tu voluntad Dame el caminio amargura Pero cuando al otro soy yo me voy a arrepentir Dame el caminio amargura Dame el caminio amargura Mi amor para siempre con todos Lo mejor de mi para ustedes Hasta siempre, toda la vida Gracias 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 Gracias